Al menos 200 ciudadanos australianos serán evacuados del crucero Diamond Princess, varado en el puerto japonés de Yokohama debido a la epidemia del coronavirus COVID-19. Más de 200 australianos están a bordo del barco y 24 han dado positivo por el coronavirus COVID-19. El primer ministro de Australia, Scott Morrison, dijo que un avión fue fletado para repatriar a los australianos desde Japón el próximo miércoles. A su llegada a la ciudad de Darwin, serán puestos en un periodo de cuarentena de 14 días antes de que puedan regresar a sus casas. El ministro de Salud, Greg Hunt, dijo que el número de casos confirmados por el COVID-19 en el Diamond Princess es de 355, con 70 nuevos casos confirmados en las últimas horas. Los ciudadanos estadounidenses, canadienses y residentes de Hong Kong que han sido evacuados también deben pasar otros 14 días sin cuarentena antes de poder regresar a sus hogares. El crucero Diamond Princess, con más de 3.700 personas a bordo, partió de Yokohama el 20 de enero y regresó al puerto el 3 de febrero tras varias escalas.